Música Encontramos en este momento en la escuela F322 haciendo vacunación anti-influenza para los escolares. Ya, contar un poquito que la campaña empezó el 28 de marzo y termina el día de mañana, 31 de mayo. Bueno, satisfactoriamente cumplimos la meta de nuestro grupo objetivo cumpliendo un 102,4% de toda nuestra población. De Temuco nos hicieron entrega de algunas vacunas extra para cubrir a la población escolar y eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo con esa meta ahora. ¿Cuántas vacunas son? Hoy día llevamos alrededor de 350 vacunas administradas a los escolares.